El tipo de atlatamiento Tiene cuatro palos Sería ser ocho rondas, pero no le dije si me cae el corte de tiempo largo Entonces, eso lo podemos cambiar, pero bueno Antacar, vamos a atacar Con balones de estos, con la cabeza Y tenemos que ir Ya es el primero del equipo Y tenemos que ir Por ejemplo, un equipo vamos a poner cuatro equipos Entonces, cada uno lo pone así Y la primera fase baja es con la cabeza Y entre todos los miembros del equipo tenemos que ir de una espina a la frente Sin que caiga Sin que caiga Y el equipo que llega antes es un punto Eso es lo que llega Y cada miembro del equipo solo le puede dar Máximo dos toques Y con la parte del cuerpo que llevo Si cago, va ahí para atrás Y ya está la raíz Este no vale Cuatro, cuatro Uno, dos, tres, 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 cuatro Uno, dos, cuatro ¿Sí? Es que la visita va así muy alto Es que hace que la mano Va bien, que la mano Aquí, 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 aquí ¡Sueve! 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 ¡D Carrera! ¡Sueve! 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 ¡All yeah! ¡Dricciones! ¡ ALL Th sul! . ¡Muy! ¡Venga, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Ya? ¡Vamos! ¡Venga, eh! ¡Vamos! ¡A la gata! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Dios, pero tengo! ¡Dios, uno! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Venga, venga. ¡Eh! Vamos a cambiar el ritmo. ¡Venga! 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 Ahora, la siguiente repas relacionada con un lado de Rufy y solo se puede con los pies. Si veo que es muy difícil, me está molado más también. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Gracias! No sé si te hago al problems pero no no cossas además... ¡Venga! 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 ¡Venga, eh! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, venga, otra onda con este colegio, con este colegio. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno, ya! ¡Gira, mira! ¡Uno! ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, Alberto, ¿cómo te van con los malabares? Es que te he visto, que estaba así pensando en malabares... Por fuera, por fuera, por fuera. Está pasando bien. Sí, se puede. ¡Toma, con dos puertos! Igual, ahora tenéis que... Una vuelta al campo y vos que antes, pero con dos puertos. No hay que hacer. ¡Gracias! Es una maravilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, espérate! ¡Dale, dale, dale! ¡Pera, espera, espera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí vamos! ¡No es bueno! ¡Vale! ¡Así! ¡Los brazos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ven! Um... ¡Uno! Ja... ¡Viva... Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡El equipo de Oka ha hecho cinco! ¡Vamos! ¡Eso es suspenso! ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡Bien!